Estos dos temas, Código de Procesos y Código Penal, lo vamos a abordar de inmediato con el Dr. Gabriel Rivera, quien es integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la entrevista a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias a ustedes también, que desde sus hogares o sus trabajos, donde quiera que se encuentren, van a compartir estos minutos, estos breves minutos con nosotros. Muchas gracias también a ti por la invitación. Gracias por la gentileza. ¿Por qué no es polémico y más bien por qué es muy técnico este proyecto de Código General de Procesos? Es una pregunta importante. En el informe que hizo la Comisión, de la cual yo también soy vocal y por eso conozco esto, no hubo ningún voto en contra. Solamente hubo una abstención y el resto de la oposición votó con nosotros a favor de este proceso. Porque realmente sería impresentable el hecho de que votemos en contra de un Código General de Procesos, orgánico, que está echando abajo toda esta maraña de procedimientos, cerca de 80 y más procedimientos actualmente en los temas no penales, y que lo que hace usted para conocer todos esos procedimientos tiene que tener una especie de posgrado, mientras que lo que la justicia debe ser ágil, expedita, debe llegar al ciudadano, a la gente que no tiene acceso normalmente a la justicia. De manera que ahora estamos, de esos 80 procedimientos, no estamos bajándolos a 60, 70, a 4 procedimientos. Entonces esto es importante porque la justicia va a llegar a la gente común y corriente. ¿Cuáles son esos cuatro procedimientos? Nosotros, yo se los he traído aquí, el uno es el proceso de conocimiento, el otro es el de ejecución, tenemos los procesos contenciosos tributarios y el administrativo, y finalmente tenemos el proceso voluntario. A esos cuatro procesos se reducen los 80 procedimientos que actualmente existen. De manera que esto es un paso importante. Otra cosa que es fundamental y importante es la implantación de la oralidad. ¿Por qué la constitución del 98? Ya se dijo, se puso como principio y como transitorio que tenían cuatro años para implantar la oralidad. Pues hasta ahora hemos tenido una oralidad esquelética, pobrísima. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido? Entonces, implantar ahora sí la oralidad. Esto, la gente que nos está escuchando, quienes son abogados, saben lo que es la oralidad. Pero el común y corriente la gente dice, bueno, ¿y en qué nos beneficia la oralidad? Esto es que haya la posibilidad de que el juez resuelva en la misma audiencia, haya la posibilidad de que sean escuchadas las partes y que no solamente se litiguen a través de la documentación. Un dato nomás para que la gente conozca. 8 millones de hojas de papel bond se gastan cada mes en la gestión de estos procedimientos. 8 millones de hojas ecuatorianos. Esos juicios con una N cantidad de cuerpos y N cantidad de fojas. Dicen fojas útiles, pero la mayoría son inútiles. Inútiles, así es. Miren, muy bueno, parece abogado. Pero no solamente esto. De ese cuento usted que actualmente, usted dice bajo juramento, usted declara que desconoce el domicilio del demandado. Y bueno, y va y lo cita por el periódico. Pero ¿qué pasa en ese periódico? En la última página, en dos centímetros, y usted nunca se entera. Y finalmente la señora vive con el señor en la misma casa. Y cuando va a sacar un documento o va a renovar la cédula, le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted está divorciado y ni se entera que vive en la misma casa. Entonces, por lo tanto, ahora estamos incluyendo otras formas de notificación. ¿Cuáles son estas? Podemos tener, por ejemplo, la radio. Si usted dice, yo declaro bajo juramento que desconozco dónde vive esta persona, perfecto. Entonces, por la radio, ya que es un cantón pequeño, es un recinto, una parroquia, entonces usted le va a decir, y todo el mundo se va a enterar. Claro que alguien me va a decir, ay, pero es que ¿por qué se va a enterar en el juicio? Pero es preferible a eso, es preferible que se entere la comunidad a que se quede en defensión. Porque alguien le ha de decir, pues si no escucha la radio, alguien le va a informar. Claro, oiga, ¿sabe qué? A usted le están siguiendo un proceso, le están notificando aquí, le están citando, etc. Entonces, eso es. También se utilizan medios electrónicos, porque actualmente usted sabe cuáles son los medios que se utilizan. ¿Las redes sociales, los correos electrónicos? Sí, pero en el tema de las redes sociales, es que cuando yo declaro que ha sido imposible encontrar a una persona, pues tengo que haber revisado redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Sí, todos los medios, la guía telefónica, etc. Pero para hacer conocer los incidentes, etc., tiene que hacerlo a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, también lo puede hacer a través de correo electrónico. Y esto es bueno, porque tenemos un código que actualmente vigente tiene más de 70 años de vigencia. Entonces, lógicamente, no incorpora las necesidades actuales. Entonces, no incorpora los temas tecnológicos, la radio, etc. Entonces, eso estamos haciendo actualmente. Esto es importante. Entonces, esta es una de las razones por las que la oposición votó a favor en la elaboración del informe en la comisión. Y lo va a hacer también aquí en el Pleno. Lo podemos ver en quienes intervinieron esta mañana en el debate y que lo harán en los siguientes días, de que están de acuerdo básicamente porque qué es lo que pasa actualmente en las calles. Entonces, les pongo un ejemplo, porque a veces solía decir un político que un ejemplo lo suele aclarar todo. Napoleón decía esto. Resulta que a mí tengo un accidente de tránsito y se me daña el parabrisa. Actualmente, ¿alguien va para reclamar el arreglo de ese parabrisa al juez? ¿Alguien va y denuncia? ¿Alguien va y presenta una reclamación? No. Se baja del carro y le rompe el parabrisa y siguen ambos caminando. Porque nadie confía en la seriedad de la justicia. Porque voy a estar esperando cuatro años para que me paguen el parabrisa y todo se me va a llevar el abogado y etc. Entonces, por eso es que estamos cambiando los procedimientos para que incluso esos temas pequeños, como la deuda de la tienda, como el tema que le quebró el parabrisa, le hice un razón a su carro, un raspón, entonces se judicialicen y que la gente no tenga la justicia que aplicarla por la propia mano. Esa es la importancia vital de este nuevo código. Correcto. Ese es un tema, viene a ser una pata complementaria de la Administración de Justicia para la oralidad de los procesos no penales. Así es. Para el tema de los procesos penales, en cambio, está en vigencia desde el pasado domingo 10 de agosto, en plena ejecución, el Código Orgánico Integral Penal. Y me saltan dos inquietudes en esta segunda parte de este diálogo con Gabriel Rivera. La una, algunos medios de comunicación han reportado que, por ejemplo, los abogados de los hermanos Isaías, el abogado del médico Carlos Figueroa, el abogado del ex ministro del Deporte, Raúl Carrión, están presentando recursos ante la Corte Nacional de Justicia para solicitar la extinción de ese procesamiento judicial, argumentando que los delitos a esos tres sectores, por los cuales se les ha enjuiciado con el Código Penal anterior, ya no existen con el nuevo Código Orgánico Integral Penal. ¿Es verdad eso? Bueno, primero me parece una gran irresponsabilidad y un engaño de parte de los abogados, de los Isaías o cualquier otro que haya estado encauzado por peculado. Hay diferentes tipos de peculado. Hay el peculado por disposición arbitraria de fondos públicos. Que es el peculado clásico. Y es el peculado clásico que cometen los funcionarios públicos. Y hay el otro peculado que no hay en Colombia, en Perú, no hay en el derecho comparado regional, que es el peculado bancario. Entonces, ambos casos estuvieron en el Código anterior, en el 257 del Código Penal. Actualmente están en el 278, 279. Entonces, ¿qué es lo que se establece? En ambos casos hay peculado bancario. De manera que los abogados de las señoras Isaías pierden el tiempo en presentar cualquier tipo de recurso. No soy yo el que debo dar esa respuesta, porque realmente son los jueces. Yo soy muy respetuoso de la independencia judicial. Lo que pasa es que usted redacta el código. Así como nosotros redactamos el código, sigue existiendo el peculado bancario. Entonces, que lo cometen aquellos que sin tener la calidad de funcionarios públicos, haber sido elegidos o haber sido nombrados por autoridad competente, sino que son directivos, accionistas, etcétera, de un banco, entonces lo cometen. Y no solamente bancos, financieras, cooperativas de recrédito, cajas de crédito, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que están haciendo es una gran irresponsabilidad. Y yo le pido a la ciudadanía que tengan tranquilidad en relación a eso, porque si es que quieren, en base al nuevo Código Integral Penal, establecer la inocencia de los hermanos Isaías o de cualquier otro ciudadano que tenga la misma condición, están absoluta y totalmente equivocados de medio a la mitad. Porque en ese código se establece claramente que existe el peculado bancario. Otra cosa hubiese sido si es que nosotros retirábamos como tipo penal el peculado bancario. Ahí sí había un problema, porque por eso es lo que yo creo que ellos han sido sentenciados a ocho años de reclusión. ¿Y la injuria se mantiene? ¿La injuria sigue existiendo en el Código Penal? Que ese, en cambio, es el argumento de la defensa del médico Carlos Figueroa. Es que la injuria se divide en dos partes. La una es la injuria no calumniosa y la otra es la calumniosa. Lo que se suspende es la injuria no calumniosa. ¿Y que era solo como calumnia o como injuria? No, no, no. Es que lo que se suspende, la pena que se suspende, digamos los procesos que podrían atribuirse esta situación de que ya por haberse aprobado una ley penal más benigna no son culpables, es aquella injuria no calumniosa. Pero la injuria calumniosa sigue estando penada. De manera que si un juez califica como injuria calumniosa y esta persona es encontrada culpable por esto, entonces lógicamente que no tiene razón quien dice, bueno, ya no tengo pena. Pero lo que sí desaparece es la injuria no calumniosa. Pero en derecho, si hay un delito que en el nuevo código desaparece, un delito vigente en el código anterior que en el nuevo código desaparece, en derecho la pena se extinguiría. Ah, claro, lógicamente. Eso se llama la temporalidad de las penas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces significa, es un principio que está a favor siempre de la relación jurídica más débil. Si es que una persona que fue encontrada culpable, está sentenciada, está devengando una pena por un delito que se sanciona, por ejemplo, de 10 a 12 años, se me ocurre cualquier ejemplo, ¿no? Y luego se pone en vigencia un nuevo código y dice, no, este delito ya no existe, pues lógicamente esa persona tiene que solicitar su libertad. O no es que no solamente no puede existir ese delito, sino que antes tenía de 10 a 12 años y ahora supongamos tiene 5 años. Entonces, lógicamente, dependiendo la proporcionalidad de cuánto esta persona haya devengado en la cárcel, pues lógicamente puede decir también acogerse a la pena más favorable. Eso siempre ha sido así, era en el código anterior y es en el actual. Correcto. Pero de eso, llegar a decir que en el nuevo código, en el código interior penal, no existe el peculado bancario, simplemente gane molestar de los abogados de las señoras Isaías. Porque entonces, lógicamente, si es que nosotros hubiésemos retirado lo que establece el 257 del código anterior y el 278 del código actual, entonces ahí sí no existiría. Pero sigue existiendo. Ah, es que no está igualito definido. No, señores, que no hace falta que esté con las mismas comas, con las mismas letras. Sino que existe la figura como tal. Pero lógico, tiene que existir la figura y esa figura existe. De manera que yo no acepto aquellos argumentos de quienes dicen, no, ya los hermanos Isaías pueden venir a disfrutar contentos la plata que desgraciadamente, pues los jueces nos han dicho, dispusieron arbitrariamente de los depositantes, que es gente que se fue a vivir a España, que perdió a su familia, fue a Estados Unidos. Algunos murieron y nunca reclamaron, y nunca pudieron tener acceso a los recursos por los que habían trabajado toda su vida. Asambleísta, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes también, muy gentiles por la sintonía. Gracias a Gabriel Rivera, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, hablando sobre el código de procesos y también esta polémica respecto de la aplicación del Código Penal, nos ha dado luces en torno a la supuesta extinción de algunos procesos judiciales que presuntamente ya no existirían en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Claro, es un tema que merecerá el pronunciamiento en su momento de los jueces que conocen las causas que hemos referido. Una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!